¿Por qué los dirigentes del mundo actual realizan sus gestiones de gobierno sin frutos palpables que impacten al mundo? Hay algunas razones específicas. Escucha la reflexión de San Enrique y descubre la clave para que una persona realice una gestión de gobierno exitosa y fructífera. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Enrique, emperador. Nacido en el año 972 y fallecido en 1024, nieto de Carlomagno y sucesor de los Tres Otones, fue el más grande apóstol de la paz en el segundo decenio del siglo XI y uno de los más destacados promotores de la civilización occidental, colaborando a la labor del papado y de los monjes de Cluny, de cuyo abad San Odilon fue gran amigo. Los primeros años pasan plácidamente, pero pronto es víctima de la persecución. Su padre ha sido vencido en una de las interminables guerras familiares y se ha visto obligado a huir. Sin embargo, las cosas volverán a su lugar. El padre recobrará el ducado con todas sus posesiones y Enrique podrá dedicarse al cultivo de las letras bajo la dirección de Wolfgang, el santo obispo de Ratisbona, quien no solo forma su inteligencia, sino también su voluntad, dándole una esmerada educación cristiana y una sólida piedad. A la muerte de su padre, hereda el ducado y se convierte en uno de los príncipes de más porvenir de Alemania. Con su carácter recto y justiciero, atiende las necesidades de su pueblo. Gobierna con mano al mismo tiempo fuerte y suave. Sabe comprender y no es vengativo. Prefiere perdonar que castigar y busca antes el provecho de sus súbditos que sus propios intereses. En el año 1002, los electores del Sacro Imperio Romano Germánico le nombran para el cargo imperial. Acaba de morir Otón III, sin sucesión directa. La fama de Enrique, su sinceridad y nobleza son reconocidas por todos y saben que será el emperador ideal. La ascensión al trono imperial es para el duque de Baviera una empresa difícil. Surgen contrincantes que ha de vencer, sublevaciones para dominar, querellas entre los señores feudales que ha de sofocar. Pero Enrique atiende a todo. Vence al rey de Polonia, rechaza a los bizantinos. Intervienen los estados pontificios defendiendo los derechos de Benedicto VIII, el legítimo sucesor de Pedro. Con su prodigioso genio militar sabe triunfar. Pero diferente de muchos otros de su tiempo, no abusa de la victoria y la justicia rige en todos sus actos. En el año 1007 convoca, de acuerdo con las costumbres de su tiempo, a un concilio general en Frankfurt. Acuden los numerosos obispos del imperio que dictan severas normas disciplinarias. Después, Enrique procurará que se cumplan. Restableciendo el orden del imperio y protegidas las fronteras, Enrique empezó a reinar con todo su poder. En el año 1014, junto con su esposa, fue ungido y coronado rey por el propio pontífice en Roma. Al sentirse morir, llamó junto así a los grandes del reino, y tomando la mano de su esposa Cunegunda, también santa, dijo a los padres de esta, He aquí la que vosotros me habéis dado por esposa ante Cristo. Como me la disteis, virgen, virgen la pongo otra vez en las manos de Dios y vuestras. Sus restos reposan en la Catedral de Bamberg. San Enrique realizó lo que a muchos puede parecer imposible, ser emperador, vivir continuamente ocupado en los problemas públicos y entre guerras, y llegar a santo. La historia de Europa nos ofrece pocas vidas tan bellas y útiles como la de Enrique II, el santo. Una persona con sólidos valores humanos y cristianos no se encuentra por azares del destino, sino que se forma desde el seno del hogar con padres que infunden esos valores y le enseñan a ser honesto y trabajador. La mayoría de nuestros dirigentes actuales, si bien son católicos, muestran una profunda carencia de valores cristianos, los cuales no fueron inculcados de manera sólida por sus predecesores, y esta es la razón por la que motivados por el egoísmo y la soberbia, son capaces de producir todo género de males sociales al no velar por el bien de un pueblo, sino por su beneficio personal. Esto sucede porque en la actualidad las familias forman a sus miembros con la filosofía del bienestar humano, de tal manera que para todos ellos lo más importante es vivir bien, tener éxito en la vida, lograr tener mayores comodidades que les permitan satisfacer sus gustos y aficiones sin que nada se los impida. Esto produce seres humanos egoístas que solo piensan en su beneficio personal y se olvidan de que en el mundo existen muchas personas que no han sido afortunadas y necesitan apoyo para salir adelante. Asimismo la sociedad requiere igualdad de condiciones para todos sus miembros, de manera que tengan la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas y derechos fundamentales para obtener una sociedad más justa y equitativa. San Enrique fue educado en una familia con grandes valores religiosos y para asegurarse que su formación fuera muy ortodoxa, lo encomendaron al cuidado de un obispo santo que supo reconocer sus virtudes y ayudarle a desarrollar su potencial como líder. Si muchos dirigentes católicos del mundo se preocuparan por recorrer a la iglesia para completar su formación ética y moral, entonces el mundo tendría muchos mejores gobernantes que buscarían de corazón el bien común y la paz como naciones. Pero resalta el hecho de que aquello que los llevó al trono como emperador fue su rectitud y justicia con la que se desempeñaba y son estas dos cualidades necesarias en una persona que aspira a dirigir un país o un reino. Sin estas cualidades le será muy difícil realizar su gestión con honestidad y transparencia. San Enrique fue un bienaventurado que trabajó por la paz, pues cuando se tiene a Dios en el corazón se busca la paz con todo el mundo por sobre todas las cosas. Muchos de nosotros no tenemos paz porque nos hace falta Dios en nuestro corazón. Esto significa que es necesaria la frecuencia de los sacramentos, en especial la confesión y la eucaristía, como alimento para nuestra alma. Digamos el ejemplo de San Enrique, quien con un corazón noble y sencillo sirvió a los demás, dejándose inspirar por el Espíritu Santo para gobernar con justicia y rectitud. San Enrique, intercede por nosotros ante nuestro Señor para que nos dé la gracia de ser personas honestas, que busquen el bien de los demás antes que el beneficio propio. Inspira a nuestros gobernantes para que busquen el bien común y no su propio beneficio, y de esta manera tengamos una sociedad más justa y equitativa. Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana.